Hola, mi nombre es David Globa, estoy en cuarto B Colegio de Andalucía y voy a exponer un resumen sobre los fenicios. Los fenicios vivían en el Mediterráneo Oriental, entre el mar y los montes del Líbano. Ellos se llamaban a sí mismos cananeos, los griegos les llamaron fenicios y los romanos púnicos. Fenicio significa en griego rojo púrpura, un carísimo tinte usado para teñir las ropas de las personas ricas. El tinte era tan caro que se necesitaban nueve mil caracoles para obtener un solo grado. Crearon un barco mercante llamado Trirremes, que servía para navegar los mares y así transportaban todo lo que producían y vendían muebles de cedro y ébano, artículos de vidrio, tejidos en colores, vasijas de cerámica, bronce, cobre, hierro y cereales. Crearon la escritura fenicia hacia mil cien años antes de Cristo, que fue base de la griega y posteriormente sirvió a la romana. Las principales ciudades fundadas por los fenicios en España, Andalucía, fueron Abdera, en Almeida, Texi, en Almuñeca, Granada, y por encima de ellas está Gadir, que se situaba a la salida de la estrecha del Giroaltar y de Lanzadera para la navegación por el Atlántico. Para finalizar, tenemos como herencia cultural de los fenicios, el alfabeto, el desarrollo tecnológico en las embarcaciones, la moneda, el vino y el aceite, las salazones y el urbané. Adiós, gracias.